Es el intento del guardaparque del Monumento Natural La Portada, para advertir a estos motociclistas que se encontraban en un lugar no habilitado para el tránsito de vehículos. Infructuosamente estuvo intentando detenerlos, pero tras percatarse de su presencia, huyeron. Es una constante que se está dando en el área protegida en el Monumento Natural La Portada. Las visitas de personas motociclistas que van a hacer carreras a lugares donde no está permitido, a lugares donde existen edificación de aves, lugares de protección ecológica. Video captado por los mismos funcionarios de CONAF, quienes deben lidiar con esta y otras conductas que ponen en riesgo la flor y fauna de la zona. Tenemos fauna y fauna que está en conservación, por lo tanto las actitudes responsables de estas personas, repito, atentan enormemente contra la labor de conservación que hacemos nosotros, que es justamente proteger estos espacios que son ecológicamente frágiles. Es la presencia del ser humano y no solo en la portada, sino en otros lugares protegidos, el mayor riesgo. A la basura que estos dejan se suma la presencia de mascotas abandonadas, que también invaden a la fauna local. Pero las motos son sin duda el mayor peligro. Una de las principales amenazas para la ave y fauna es la degradación de sus sitios de descanso y nidificación y que aquí en nuestra región estos sitios coinciden muchas veces con playas de arena, con dunas. Otra de las zonas protegidas es donde habita el gaviotín chico en Mejillones, donde también han debido luchar por mantener el ave en peligro de extinción bajo resguardo, utilizando estos señuelos para incentivar la nidificación, ya que también se ha detectado la presencia de vehículos. Estas zonas justamente fueron reservadas para estas especies que muchas veces tienen problemas de conservación, como en el caso del gaviotín chico, que nidifica el costado de la portada. Así luce el sector de la portada. Hoy los letreros que daban cuenta de la presencia de especies protegidas no están, mientras que estos otros advierten sobre la prohibición de paso. Tampoco hay tantas señaléticas ni cosas así que digan que están animales viviendo ahí o cosas así. La gente yo creo que tampoco sabe eso. Siento que sí hace falta señaléticas, porque hay mucha gente que desconoce que no se puede andar en moto y quizás ellos lo hacen sin ninguna maldad. Lo cierto es que desde la institución a cargo del sector informaron que trabajan en un proyecto que busca acercar el perímetro que comprende la zona protegida. En cuanto a los motoristas que protagonizan el video, ellos y sus identidades se desconocen. ¡Cantos! ¡Cantos! Y suscrito. Y suscrito.